¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto que nos acompañen nuevamente en Onda Unet. Y hoy queremos conversar sobre la comunicación indígena. Esta es una sorpresa para nosotros, tener el privilegio de conversar con Beatriz Pérez Galán. Ella es de la Universidad de Educación a Distancia, UNET España, una universidad que admiramos y que es muy importante para nosotros aquí en la UNET en Costa Rica también. Ella es vicedecana de Antropología de la Facultad de Filosofía en Madrid y ha sido profesora titular. Ha gestado muchas investigaciones en el tema de la comunicación indígena. Es antropóloga social y también tiene estudios postdoctorales en Londres. Y muchísima experiencia en el tema. Vimos que desde el 94 estaba reflexionando con su tesis sobre las comunidades quechua en el Cusco. Y es una maravilla que esté acá porque realmente el tema de la comunicación indígena en Costa Rica poco se ha tratado y estamos aún conversando de muchas preguntas que tenemos en torno al tema. Pero vamos con ustedes a hacer un viaje por experiencias que Beatriz ha sistematizado en sus investigaciones también en una producción que se puede acceder a través de Vimeo que se llama Historia de Avia Yala. Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Guatemala, México, Colombia. Son algunos de los países donde ella ha tenido la posibilidad de conversar con las personas indígenas y conocer estos proyectos que hoy nos va a compartir. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación indígena, Beatriz? Gracias por estar acá. Es un regalo para nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Onda UNED por invitarme a compartir y a reflexionar en alto y conjuntamente sobre estos temas que me parece que son muy importantes. Todo lo que tiene que ver con medios en una sociedad global, ya sea en Europa, en América, en cualquier parte del mundo es un tema central. Y sí, muy bien, como señalas, nosotros hemos venido trabajando en los últimos años en una serie documental que se llama Voces de Avia Yala, que refleja algunas de las experiencias más novedosas y también más interesantes y también el surgimiento de estas experiencias de radios comunitarias, de medios audiovisuales. Y finalmente, de lo que estaba hablando, es de los procesos que los distintos pueblos y comunidades indígenas a lo largo y ancho de toda América Latina están llevando a la práctica para poder hablar por sí mismos de lo que ellos quieren hablar, de lo que les interesa y desde su propia cosmovisión, desde su propia estética y desde su propio interés. Bueno, respecto a la pregunta de qué es la comunicación indígena, hay que decir que no hay una definición como tal de qué es comunicación indígena, pero habría distintas aproximaciones, sobre todo por lo que no es comunicación indígena, es decir, lo que no entra dentro de la lógica de los medios comunitarios, no estamos hablando de medios monopólicos, hegemónicos, con grandes fuentes de financiación, con intereses comerciales, no estamos hablando de ese tipo de comunicación. Estamos hablando de una comunicación que es hecha por la gente, una comunicación que es muy participada por la gente, en este caso los pueblos y comunidades indígenas en toda América Latina, que transmite una parte fundamental de sus contenidos en lenguas indígenas. No tiene por qué ser todos los contenidos, pero una parte muy importante es transmitida en sus propias lenguas y también la participación de esta población implica una definición de los contenidos, es decir, no se trata de una traducción plana de los contenidos de una radio generalista comercial a las lenguas indígenas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de radio, televisión, etcétera, donde los contenidos son definidos por la propia población que participa como comunicadores, que participan como técnicos, como radialistas, como comunicadores, como digo, en todas las fases del proceso comunicativo. Entonces, esto me parece que es interesante porque de esta manera los temas tienen que ver con el interés de estas poblaciones y muchos de estos temas en los últimos años tienen que ver con la economía extractiva y con las múltiples amenazas y los retos que se están planteando en todo el mundo y especialmente en América Latina. Estas rupturas de las que empezamos a hablar, porque ya en los modelos de producción hay como jerarquías, en los tradicionales, romper esas jerarquías, darle voz a las personas de la comunidad que no necesariamente son comunicadores graduados, es una ruptura. Colocar temas en la agenda es otra ruptura. Conversemos, bueno, colocar a las mujeres frente a la cámara, darles voz en comunidades indígenas o en una sociedad patriarcal como la nuestra en general, también es otra ruptura. Y hay una ruptura sobre la utilización de la tecnología para acompañar procesos de participación y procesos de transformación social en sí mismos en las comunidades. Conversanos un poco cómo ha sido la experiencia o qué ejemplos podríamos citar que nos permitan entender por qué es tan fundamental para una comunidad indígena contar con espacios de comunicación y de generación de contenido para la preservación de la cultura, para la construcción de nuevas identidades también. Bueno, en los foros internacionales que se vienen celebrando desde comienzos del siglo XXI para reunir a los comunicadores y comunicadoras indígenas y para definir la agenda de este derecho, es decir, para ir escalando puestos en el logro de este derecho a nivel continental, se habla mucho de una comunicación propia, es decir, de una comunicación que surge de ellos mismos y de ellas mismas, de sus necesidades para amplificar sus luchas, sus resistencias, para dar a conocer a la sociedad, al resto de la sociedad, a los Estados-nación en cada uno de los países, qué es lo que estas comunidades pueden aportar, y es mucho, en la construcción de un modelo realmente pluricultural, no solo un modelo en lo teórico, pero en la práctica. Entonces, se habla de esa comunicación propia y también se habla de una comunicación apropiada, en el sentido de apropiación de los medios tecnológicos que la sociedad en red, que, digamos, pone a disposición de estas comunidades, de estos pueblos, de estas personas. Entonces, se trata de apropiarse de la tecnología para poder comunicar, para poder hacer una comunicación que sea propia, desde las raíces, desde los intereses, desde los temas y con la estética, que es interesante para ellos y para ellas. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante fijarse en cómo los movimientos sociales, desde hace muchos años, desde los años 40 y 50, en países como Bolivia o como Colombia, empiezan tratando de establecer sus luchas a través de radios comunitarias. A veces, pagadas por los propios, en el caso de Bolivia, estamos hablando de radios mineras, que es la propia población minera, que en los años 40 y 50 eran indígenas, básicamente, o sea, era un proletariado indígena, en ese sentido, y ellos mismos pagaban la radio con cuotas, con un salario de un día ponían su cuota para poder tener una emisora propia que hablara y que les ayudara a organizarse la lucha, ayudar a organizarse unas mejores condiciones laborales, etc. Estamos hablando de los años 40 y 50, de las radios mineras. En el caso colombiano, Radio Zutatenza, pues es un poco igual también, obedece al modelo de escuelas campesinas, es decir, utilizar las radios, las radios comunitarias, para este modelo de radio participativa comunitaria, cercana a la gente, a sus intereses, para poder alfabetizar, para poder llegar a las comunidades y hablar de los temas que a ellos les interesaba. De ahí, pues ha habido todo un proceso de apropiación de esos medios tecnológicos hasta llegar a los años, no sé, 80, por ejemplo, en Brasil, con video naixa aldeas, con los primeros experimentos de cámara colaborativa, donde se les da a los pueblos indígenas una cámara para que sean ellos mismos los que reflejen, no solo los que se encarguen del proceso de producción técnica, sino que vean qué es lo que ellos quieren reflejar, qué es de su interés, ¿no? Entonces, es de una manera, digamos, experimental, y de ahí hemos pasado a grupos que están haciendo sus propios documentales, que tienen una producción muy consolidada, tanto en medios audiovisuales como también radiofónicos, con sus propias escuelas de formación, de comunicación propia y apropiada, como digo, propia en el sentido de acomodada a su cultura y a sus demandas y apropiada porque están utilizando la tecnología que viene, en principio, que es ajena y que es de fuera, ¿no? Es interesante porque mencionas el modelo pluricultural y, bueno, estamos hablando de la función específica de estos medios de comunicación, muchas veces se ve desde la perspectiva de los beneficios para la población específicamente, es decir, por ejemplo, todo el surgimiento de las radios para la alfabetización, tienen como una especie de incidencia para la propia comunidad, ¿verdad? Organizarse alrededor de medios para, por ejemplo, construir comunidad, poner temáticas en la agenda dentro de la comunidad, participar, conocerse, ¿verdad? Conocer su propia historia, recibir información en sus propias lenguas, pero también estamos hablando de una incidencia en el modelo general y cuando hablamos de comunicación, de derecho a la comunicación, ese derecho lo entendemos como el derecho no solo de recibir contenidos diversos sino de emitir contenidos diversos, es decir, que el hecho de que existan las radios indígenas también enriquece y pluraliza los diferentes medios o las diferentes voces o visiones que podríamos todos y todas dentro y fuera de la comunidad indígena conocer, ¿verdad? Y hablas mucho de la cosmovisión indígena y como esta no está presente, digamos, en otras agendas o en otros medios y que por eso también es importante que esté dentro de un modelo. En nuestro país son muy pocas las experiencias y precisamente Beatriz ha viajado a Costa Rica con dos semanas de tiempo para ir a acompañar procesos y conocer cuáles son, digamos, las dificultades para acceder a medios en el contexto costarricense, pero hablemos de lo que vos has observado en América Latina. Aparte, digamos, de esa nueva manera de generar contenido, ¿qué pasa en la comunidad cuando se pueden ver representados en una telenovela, por ejemplo, indígena, o cuando sus ancestros, abuelos, cuentan la historia de la comunidad? ¿Cuál es el papel del comunicador? ¿Cómo se resignifica, verdad? Es totalmente contrario a lo que aprendemos en la academia. El comunicador no habla de sí, no habla de lo suyo, es neutral, no toma posición en nada, ¿verdad? Como toda una manera de ser comunicador que totalmente contrasta con las experiencias que nos compartís. Sí, bueno, efectivamente, como bien dices, Catalina, la comunicación comunitaria, digamos, la comunicación de este tercer sector, digamos, de la comunicación, que aquí estamos hablando en relación a los pueblos indígenas, pero podríamos hablar más ampliamente, ¿no? No solo para pueblos indígenas, sino en general la comunicación al servicio de los pueblos, sin el apellido indígena, ¿no? No al servicio de las multinacionales, ni de los oligopolios de la comunicación, no al servicio de las empresas, sino al servicio de las personas, ¿no? Es de esta comunicación que estamos hablando, de este tercer sector. Pero en el caso de los pueblos indígenas, lo que las experiencias que hemos tratado de reflejar a través de las voces de ellos mismos, porque no necesitan que nadie hable por ellos, sino que ellos mismos, por supuesto, son los que están más capacitados para hablar de lo que a ellos les interesa y para poder expresar lo que pueden compartir para construir una verdadera ciudadanía multicultural, no una solo, digamos, teórica en las constituciones, sino realmente que es lo que todos los sectores de la sociedad pueden aportar para construir realmente un modelo de ciudadanía multicultural, donde caben todos de facto, no solo en la teoría. Y ellas dicen y tienen muy en cuenta, generalmente, cuando están haciendo este tipo de procesos, cuando se embarcan en este tipo de procesos, es que la comunicación sirve para fortalecerse hacia afuera, es decir, para visibilizar resistencias, luchas, para dar a conocer qué es lo que está ocurriendo en los territorios que los medios generalistas no están reflejando. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, por el poco tiempo que llevo, podría ser todo lo que tiene que ver, en el caso de Salitre, con los procesos de recuperación de territorios, o, no sé, con las piñeras, o, no sé, los ríos, la defensa de los ríos, en fin, múltiples situaciones que es necesario reflejar para que todo el mundo conozca, porque son ciudadanos también de estos países, obviamente, como el resto y, por tanto, con los mismos derechos, pero también hay todo un trabajo y una tensión hacia adentro, es decir, pensarse como comunidades y fortalecerse como comunidades al interior, no solo reflejar, visibilizar, amplificar las luchas para que el resto de la sociedad conozca, pero también hacia adentro fortalecerse como colectivos para poner en valor qué es lo que nosotros somos, qué es lo que estamos perdiendo en muchos casos y cómo nos fortalecemos con todo lo que se nos está viniendo, entre otras cosas, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, entonces, utilicemos esto de manera, digamos, inteligente, propositiva para fortalecernos al interior, y es muy hermoso y experiencias muy hermosas en Colombia, en Bolivia, en Chile, con los pueblos mapuche, donde ellos mismos están utilizando los audiovisuales, también la radio, pero también los audiovisuales, para reflejar quiénes somos y fortalecernos, y estar orgullosos, porque todo esto es parte de un patrimonio que es necesario poner en valor, y ahí hay un papel fundamental de los mayores en las comunidades, de los consejos de ancianos que están participando, en muchos casos, en varias experiencias, en este derecho a la comunicación, que son procesos avalados, digamos, por la gente más joven, pero están haciendo uso de las herramientas de las personas mayores, de los mayores y de las mayoras, como dicen, de los ancianos, de las autoridades, que son quienes saben de dónde vienen, quiénes son y en qué consiste ese sentimiento de pertenencia colectiva. Entonces, los mayores están participando en alianza con la gente más joven, que es la gente que es más pilas para poder utilizar, que no tienen miedo para utilizar una cámara o para utilizar un micrófono o una red social, y son los viejitos, las viejitas, los que están apoyando estos procesos desde la sabiduría y desde el conocimiento de quiénes somos, porque no basta con utilizar un medio tecnológico y salir al aire, primero es importante hacer todo ese proceso de fortalecimiento interno, de quiénes somos, qué es lo que queremos, ahora vamos a visibilizarlo desde el orgullo de lo que podemos aportar a la sociedad global. Es decir, no se trata de medios indígenas o comunitarios solo para indígenas, sino de qué podemos aportar nosotros o los indígenas a la sociedad nacional, a este modelo de sociedad nacional. Entendemos que vos formas parte de un colectivo de investigadores que tiene como un objetivo, que es entender los usos culturales y políticos, artísticos, que hacen los pueblos indígenas de los medios de comunicación, y el proyecto tiene una perspectiva comparativa, comparar regiones, grupos y casos. Entonces, tiene una perspectiva etnográfica dirigida a la comprensión de cuáles son esos procesos, ese uso y consumo de medios de comunicación, ¿qué podríamos decir sobre los contextos que ustedes han encontrado donde se da o surgen proyectos o iniciativas que son verdaderamente participativas, que se sostienen en el tiempo? ¿Verdad? ¿Tiene que ver con el acceso a la tecnología? ¿Verdad? Hablamos del contexto. ¿Tiene que ver con la legislación? ¿Tiene que ver con la concentración mediática? ¿Tiene que ver con la historia de los movimientos sociales? ¿Tiene que ver con la cantidad de población indígena que hay en el país? ¿Verdad? En Vimeo para que puedan conocer las historias que ahí están. Ahí están sus protagonistas y ustedes mismos van a escuchar sus voces. Pero desde el punto de vista de los hallazgos de investigación que ustedes han encontrado, ¿qué nos podrían decir? O sea, ¿cuáles son esos ingredientes para que nazca, surja y se mantenga, digamos, un colectivo con medios de comunicación? ¿Tienen frecuencias o no? ¿Son piratas o no? ¿Usan la web o no? ¿O altoparlantes? ¿O qué tipo de proyectos hay? Bueno, antes que nada quería aprovechar lo que señalabas para decir que esta investigación está en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo de la Universidad de Barcelona que cuenta con más de una docena de investigadores. La mayoría somos antropólogos o bueno, todos somos antropólogos y antropólogas docentes de las universidades del Estado español con amplia experiencia etnográfica en trabajo de campo con pueblos indígenas en distintas partes de América Latina y por ahí viene la idea de hacer un enfoque regional para ilustrar qué es la comunicación indígena, qué está pasando con este derecho fundamental y cuáles son los distintos transcursos y recorridos que podemos ubicar en el contexto actual. Y por ahí efectivamente la heterogeneidad es enorme no solo por países sino adentro de cada país, por regiones. tiene que ver con muchas de las cosas que señalabas, o sea, se trata de situar los desarrollos, los procesos de comunicación indígena o comunitaria o participativa en la historia de cada uno de estos países, en la propia construcción del modelo de Estado-nación que hace que los procesos y la historia política de cada uno de estos países que hace que los procesos de comunicación en Bolivia de estos procesos de comunicación de este tercer sector sean muy distintos a los que suceden en Colombia o a los que pueden suceder aquí en Costa Rica o en Guatemala o en Argentina porque sus historias, sus proyectos, porque la participación de la población indígena en estos proyectos nacionales es muy distinta porque han tenido una historia política reciente y no tan reciente también distinta pero viven en una situación similar en la actualidad, muy similar, una situación digamos postcolonial de de franca de un franco ataque contra los recursos naturales y contra bueno, de la economía extractiva que está vulnerando sus derechos más básicos no solo los derechos territoriales pero también el derecho a la vida y a la dignidad ¿no? Entonces, claro, las historias de cada uno de los países, la situación de los contextos es muy distinta pero lo que están viviendo, lo que estamos viviendo hoy es muy similar y me atrevería a decir que es muy similar en Costa Rica como en Bolivia, como en Colombia, como en Ecuador, los problemas son prácticamente idénticos, los problemas de despojo territorial, de despojo de derechos son idénticos. Ahora, ¿en qué cambian las experiencias en uno y en otro lugar? Pues efectivamente, por ejemplo, en el caso de Ecuador o de Bolivia es un derecho que está constitucionalizado, hay unas leyes de reparto de frecuencias, por ejemplo, radiofónicas que aunque no se cumplen en su totalidad pero por lo menos están dando la batalla y por lo menos está escrito en la Constitución y hay un intento de llegar a una distribución más equitativa de las frecuencias radiofónicas para que las radios comunitarias, estas radios participativas que no son comerciales, que obedecen al interés de la gente y dentro de estas las indígenas tengan un espacio más equitativo, sean más visibles. En otros lugares por ejemplo, en el caso de Colombia han llegado a una mesa de negociación en los últimos años para tratar de establecer una ley de comunicación indígena y una televisión indígena y bueno, el gobierno actual significa de alguna manera no digo un retroceso pero sí un parón en esos planes pero llevan años trabajando en una mesa sectorial donde se han convocado las universidades los partidos políticos los pueblos representantes de los pueblos indígenas comunicadores comunicadoras para trabajar el tipo de comunicación que queremos donde nosotros nos veamos representados las experiencias son muy diversas todos los países sufren o experimentan experimentamos también en Europa la concentración monopólica de la comunicación los grandes grupos no es un síntoma solo de esta parte es un síntoma generalizado y como digo también influye mucho la cultura de los propios movimientos sociales adentro de estos países y las ganas y la necesidad no solo las ganas pero la necesidad de organizarse para como decíamos para tratar de organizar esa resistencia o sea para tratar de plantar cara y visibilizar lo que están haciendo no solo hacia afuera sino también fortalecerse hacia adentro entonces bueno las leyes es un es un paso fundamental son muy distintas según los países también al interior de cada uno de los países tiene que ver con la historia política de cada uno de estos países con el proyecto y con el lugar que le han dado a la población indígena y también tiene que ver con la propia cultura política de estos países pero en cualquier caso habría que pensar quizás en el presente y ver como las situaciones actuales siendo los puntos de partida muy distintos y las historias políticas muy distintas pero la situación actual de los últimos quizás dos décadas es muy muy similar para todos los países en América Latina para todas las poblaciones indígenas y esto nos debería hacer recapacitar sobre la utilización estratégica de los medios de comunicación y el desarrollo de estos medios de comunicación de proximidad este tercer sector de la comunicación y cómo puede brindar de repente un espacio a la participación al reconocimiento y de alguna manera a la puesta en valor de lo que de lo que pueden aportar a la construcción de un modelo verdaderamente multicultural definitivamente cuando uno tiene la posibilidad de vivenciar cerca de alguna experiencia de comunicación alternativa como que se le abre el mundo ¿verdad? como que otra comunicación es posible otras voces existen otras estéticas otros ritmos otras sensibilidades realmente es maravilloso porque digamos nosotros que estamos lejos del proyecto de ustedes podemos ver también por ejemplo como el uso de la comunicación que ustedes investigan en las comunidades también permea el quehacer académico universitario porque ustedes no solo publican artículos académicos sino que hacen documentales es decir de alguna manera multiplican esas voces pero a la vez la mirada investigativa está en un producto de comunicación ¿verdad? entonces es un proceso de transformación y sobre todo de ruptura y de rebelión ¿verdad? como de tomar el micrófono y decir si tenemos algo que decir hay algo que comunicar y eso es muy enriquecedor nos deja con mucho que pensar porque definitivamente el contexto costarricense es un contexto interesante para investigar no solo porque no tenemos reconocidas por ley las emisoras televisoras comunitarias es decir es un derecho que constantemente se violenta en Costa Rica sino que tenemos algunas experiencias de radios que están en territorios indígenas hablábamos de tres ¿verdad? Talamanca Boruca ¿verdad? y Malecu pero que no necesariamente son radios indígenas o no necesariamente se da la comunicación indígena desde el punto de vista que ustedes lo están planteando ¿verdad? también como estos elementos de qué no sería una comunicación indígena que planteaste al inicio nos permiten también valorar cuál es el contexto costarricense y cuáles serían los retos para nosotros como universidades para apoyar estos procesos pero también para las comunidades en las cuales tenemos centros universitarios para colocar como prioridad estos espacios de comunicación son esenciales digamos el acceso a la palabra el derecho a la comunicación es tan importante como el derecho a la vida y es un derecho que ha sido como ninguneado es como no eso no me toca a mí yo no tengo derecho a eso o somos una comunidad pequeña no tenemos derecho a eso vamos cerrando tal vez con tus últimas reflexiones a partir de esta conversación sí bueno muchas gracias repetir el agradecimiento por haberme invitado y nuevamente la propuesta en la que bueno que inspira este proyecto de la Universidad de Barcelona en el que tengo el gusto de participar pero que desde este proyecto nosotros no planteamos la comunicación indígena lo único que hemos hecho ha sido aprender y recoger las distintas experiencias que llevan funcionando en muchas partes de América Latina en los últimos desde los años 40, 50 y con más fuerza en los últimos 15 o 20 años entonces nosotros no hemos planteado digamos el proyecto con una digamos con una voluntad básicamente teórica sino con la voluntad de servicio de colaborar de aprender y por ahí el formato audiovisual el poder hacer esta serie documental Voces de Avia Ayala lo que hace es recoger estas experiencias en la voz de sus propios protagonistas nosotros apenas hablamos o sea los expertos son ellos y ellos son los que están ellos y ellas ellos son los que están hablando de lo que están haciendo y poniendo en valor este derecho a una comunicación realmente plural entonces nuevamente invitarles a bueno a pensar qué es lo que puede dar de sí esta alianza de saberes entre la academia una academia que no está endiosada que no vive en una torre de marfil sino que busca establecer alianzas como un saber más que es lo que nosotros podemos aportar y que es lo que pueden aportar desde las comunidades desde los barrios desde los pueblos para poder construir una verdadera comunicación en la que todos nos podamos sentir reflejados y reconocidos así que muchas gracias por darme esta oportunidad bueno les invitamos a ver las tres son tres documentales son tres documentales de media hora cada uno se llama Voces de Avia Ayala está en Vimeo también está en Youtube el acceso es abierto y ahí pueden ver mucho mejor de lo que yo les he contado en la voz de sus propios protagonistas estas experiencias bueno también interesante que la televisión española pautó los documentales y pasaron por Canal 15 los han pasado por Canal 15 hace unas seis semanas también también lo han pasado por Canal Avia Ayala en Bolivia por una televisora ecuatoriana lo están pasando en distintos canales Beatriz gracias por estar acá realmente un regalo para nosotros una sorpresa para ustedes Beatriz Pérez Galán de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED en España si quieren mandarnos algún comentario pueden hacerlo a través de nuestro Facebook y a través de nuestro sitio donde a UNED.com Beatriz va a estar por acá algunos meses semanas y todavía podemos tener contacto con ella para que ustedes puedan recibir sus respuestas gracias tal vez tal vez muy rápidamente nada más le mandamos saludos a Giselle Zúñiga y a Sonia Vega que reportan sintonía en nuestro Facebook Live excelente gracias por estar con nosotros muy buenas noches gracias adiós Gracias.